Hola Bladers, en este video vamos a tener unos combates de una nueva creación que he hecho la cual he llamado Blaze Helios es un Bey de Sparking, giro izquierdo que hace referencia a un Sol y como no, lo representa bien el Hikaru, bueno, su Bey y esto va acompañado con el chasis 3 Attack y por si se lo preguntan, no no está pegado al chasis, es una pieza independiente y ahora se preguntarán, ¿este Bey de dónde sale? pues la respuesta es que no sale de ningún lado no lo venden, al contrario, bueno, sí lo venden pero tuve que grabar dos Blade Hollow específicamente esta mitad y fusionarlas bueno, la otra mitad, ustedes ya saben de a dónde salió con The Golden Dead y así se puede combinar con otros chasis, pero yo prefiero usarlo con este y este va a ser el combo que va a usar y como ven el metal del hoy se puede alinear con el chasis así que vamos a ver cómo es su desempeño bueno, y estos son los combos con los que va a combatir el primer oponente será Viper Valkyrie vamos a ver El siguiente combate será contra Infinite Aquiles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a ver cómo le va contra Infinite Salabon, una de las combinaciones más competitivas de Sparking. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Y al fin hemos llegado al último combate ¡Oich! Diaboros contra Blades Helios ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, esto sería todo por el video de hoy. ¡Hasta la próxima!